Hola, buenas mañanas, tardes y noches aquí a todas las personas que estén viendo este fabuloso vídeo y bueno, vamos a empezar un poco, como ya ponen en el título, es un mini tutorial de la interfaz de Dark Orbit si lo estáis viendo cuando el vídeo ya haya subido cerca de 3-4 meses, pues lo siento, se ha cambiado, no es mi culpa pero para todos aquellos que por suerte lo estáis viendo actualmente, bueno, pues lo pillaréis, por así decirlo, perfecto vamos a... cuando ya os hayáis creado la cuenta y todo el rollo yo os voy diciendo si soy de España 2 y soy de Bru, bueno, aquí tenéis mi nombre, a ver si en algún vídeo lo dejo en la descripción porque es complicado, pero bueno, ya os iré explicando cosas, ¿vale? Empezamos con... aquí es donde empezáis, aquí está el Salón de la Fama, en la cual pone a los 10, bueno, 9 mejores jugadores aquí es como un diario, no te lo pone todo, pero lo puedes ver todo lo que has hecho en el día en mi caso, pues, son bastantes cosas, pero bueno, todo esto son los... la publicidad, etcétera, etcétera ¿Cómo se empieza a jugar al juego? Bien, simplemente tendréis que cliquear en inicio y supuestamente, bueno, sí, se os abrirá una pestaña, si no se os abre, tendréis que cliquear varias veces y si el juego os va lagueado o simplemente no os carga o cualquier cosilla deberíais de meteros en la página de Adobe Flash Player para descargar la última actualización de todos modos, creo que os lo diría aquí, ¿vale? No sé ahora mismo, a ver si me lo pone a mí A ver... ¿Veis? Acerca Adobe Flash Player, eso es lo que utiliza esto para, por así decirlo, jugar o que funcione Bueno, ahora mismo a mí me va un poco lagueado, pero por el tema de que estoy con el Cantasia Vamos a ver... Creo que estoy en base, además me habían matado, efectivamente Ah, no, bueno... A ver... Bien, tranquilo, no se vea así Ahora... Vosotros podéis modificar los gráficos para que se vea mejor, etcétera, etcétera Yo ahora mismo los tengo en medio altos, no los tengo al tope Y ahora, pues, obviamente veréis que me va un poco lag, pero bueno Es por el tema de, ya lo he dicho, del Cantasia Esto de aquí es la base, yo simplemente en este vídeo os voy a explicar lo principal, ¿vale? Ya en el siguiente vídeo os seguiremos Esta es la base, en la cual, pues, si le dais a este botoncito de aquí, podréis vender Ahora mismo no tengo nada para vender Podréis vender... ¿Y cómo vendéis o cómo obtenéis cosas para vender? Cuando matáis a un alien... A ver si encuentro algún y lo mato Eh... Pfff... No, a ver, suerte Bueno, eh... Os voy diciendo, cuando matáis a un alien Os suelta una... Mira, o por ejemplo esto Si lo cogéis A ver, si me deja Ya podréis ir allí y venderlo De todo modo, os voy a matar a un alien Bueno, aquí me sale lo del rendimiento Que obviamente ahora mismo sí me está yendo mal Uy, no le pincho ni a la E3 Bueno, cuando le pinchéis y lo matéis Os va a salir una pequeña caja que es esta de aquí La cogéis Y eso, pues, os da muchísimos más recursos Ahora mismo a mí no me da nada porque soy demasiado nivel para este mapa Pero no pasa nada Soy nivel 11 ahora mismo Además he llegado a hacer cosas en dos horas o así Vamos a ver si me deja vender Efectivamente, cuando estamos en la base ya nos debería de dejar vender Uy, bueno, si le pincho bien Ahora Y bueno, pues, ¿veis? Viendo esto Que es lo que he cogido antes y ya está Bien, ¿para qué sirve, por ejemplo, este botoncito de aquí? Esto de aquí Os amplía la pantalla y os la ponen completa No sé si se estará grabando ahora mismo la pantalla completa Bueno, mira Ey, me acabo de dar grupo Le voy a decir que está saliendo de YouTube Está saliendo En YouTube Bueno, este es de mi clan Ya os explicaré un poco de los clanes Pero bueno Eh, a ver Esto de aquí Esto de aquí que pone que es como una especie de No sé, como una lupa No sé, bueno Es para el tema de los ajustes Aquí ya iréis navegando y cambiando los ajustes Ahora mismo no oís el sonido del juego Porque se lo tengo quitado El juego sin sonido Me pongo música Eh, bueno Este es mi líder Pero con su cuenta pequeña Obviamente Me la iba a regalar el otro día Pero dije que quedaba igual No me interesaba Vamos a ver Eh, eh, eh Ya después de haber explicado todo esto Aquí podéis quitar la pantalla Ah, bueno La pantalla completa la podéis quitar Dándole al escape Tocáis escape Y se os quita la pantalla completa O se os debería de quitar Y todo esto que tengo aquí Que si veis Lo puedo minimizar Vale Son las cosas que a mí me interesa tener abiertas ¿Por qué? Pues estos son las misiones Me interesa abrirlo El grupo para saber Porque normalmente suelo ser el líder Para sacar a la gente O meterla Esto viene a ser Eh, la vida que me queda en mi nave Es súper importante para saberla Y obviamente pueden mirarlo aquí Pero no sé Por aquí es como que No sé A mí me gusta más mirarlo aquí Y bueno Pues estos todos los créditos Y el Uridium que tengo Cuando ya hayamos hecho todo esto Básicamente esto es casi todo Aquí podréis refinar Pero eso ya iré a otro En otro vídeo lo diré Vamos a seguir con la interfaz Vamos a ver Que es esto de hangar Que aquí a todos Suena un poco a chino A todos los que acabéis de empezar Pero yo os lo voy explicando En el hangar Si le dais equipamiento En resumen Os pone un poco todo lo que tenéis Si le dais equipamiento Veréis Vuestra nave Ahora cuando cargue En mi caso ya es una Que me he comprado Hace ya No sé si fueron dos semanas O así Gracias a Contoy Bueno Veréis vuestra nave Y Los láseres Los lanzamisiles Los generadores Vale Todo esto son escudos Y cada cosa Como narices Bueno La nave tiene dos Configuraciones La 1 y la 2 Y para que tiene dos configuraciones En la 1 En la configuración 1 Yo tengo escudos Como podréis ver Con lo cual que Cuando me van a matar Cuando me están disparando Un alien o una persona Le cuesta más matarme Pero Corro muchísimo menos Con lo cual nunca lo voy a dejar atrás Y con la configuración 2 Corro muchísimo Y el escudo es muy reducido Que pasa Podemos tener las dos configuraciones A la vez Uy Bueno aquí que veis todo Si podemos tener Todas las configuraciones a la vez Eh Veis Yo ahora mismo estoy con la 1 Toco la C Que es el botón de cambiar configuraciones Se me pone a la 2 Y corro bastante más Bueno Vamos así Vamos para acá Ahí muy bien Bien Aquí también vemos Un poco Todos los láseres Etcétera Etcétera Vamos a los band Que es lo que habéis visto Aquí atrás Que creo que puedo verlo Sí Los bichitos Esto está aquí Bueno me voy a cerrar No vaya a ser que le estoy intentando dar grupo A ver Míralo aquí está Vale Todos estos de aquí Esto de aquí Que vosotros suena un poco Son como bichos O algo así Eh Te proporciona más ataque Yo aquí tengo el iris Vale Esto es lo más difícil de conseguir De Entre el iris y el flash El flash se compra con créditos Que es esto de aquí Que son Realmente Bastante fáciles de conseguir En comparación con el uridium Ejemplo Un bicho te puede dar 100 uridium Y 400.000 créditos Es decir Hay un descompense ahí Que tela Pero obviamente Para eso lo han hecho El uridium Se suele conseguir Llamando O bien Jugando mucho Yo juego mucho No voy a pagar Por ningún juego E incluso Siempre he sido De las personas Que siempre he mirado Tutorial de cómo piratear La play Aunque nunca lo haya hecho Pero bueno A ver La verdad Miraba los tutoriales Y me quedaba un poco Como que ha pasado Estas son las puertas galácticas Cuando recogéis unas cajas Que son como cajas No sé A ver De qué color Son como Estas De aquí En cuadradito Pero Como rositas O blancas brillantes Y cuando coges esas cajas Pues van a dar O bien uridium Crédito munición O esto de aquí Esto de aquí Es como una especie de Bonolot En la que tú Tiras Le vas dando Yo tengo 35 de Energías extras Y le vas dando Y te van tocando cosas Cuando se me acaben las 35 Tendría que pagar 95 uridium Por cada cosa de estas ¿Vale? Vamos a pasar Luego ya iré Un poco Metiéndome en cada cosa Vamos a ir a la tienda En la tienda En donde podéis comprar Todas las naves Las cuales ya os iré yo Hablando un día Hablaré un día entero De las naves Pero bueno Aquí tenéis todos Los bans Que ya sabéis Que son lo que Los visito de atrás Que aquí te veis Este me cuesta 800.000 Porque es mi cuarto Pero el primero Cuesta 200.000 Y se va duplicando Cada 2 por 3 El primer iris Cuesta 15.000 A mi me costó 14.250 Porque soy premium Al igual que vosotros Porque cuando empezáis Os dejan cerca de 10 días De premium Premium es que cuando te maten No tienes que pagar 500 uridium Que eso es un rollo Bueno aquí Os habréis quedado Todos un poco croquis Pero bueno Nos vamos a armas En las cuales Pues oye Podemos comprar Imaginaros que Compréis un arma Yo que sé Le vais a comprar Blablabla Lo aceptáis Y la compráis Muy bien Aquí tenéis un montón De cosas Más para comprar Compráis un arma Pues si queréis equiparla Os vais a hangar Si me deja Equipamiento No carga Bueno Me estará hablando Y todo Acepta mi llamada De Skype Jaja Luego hablamos Bueno va Me va a matar Pero bueno Vamos a ir terminándolo Ya Aquí ya Podríais mover Cada cosa Es decir Podríais quitar Lo pincho Lo saco aquí Y pincho este Y lo meto ¿Vale? Podríais hacer de todo Básicamente Y ahora vamos a lo último Lo último Lo último Ya el skill up Que lo estáis viendo Ya os lo explicaré luego Y las misiones Obviamente eso es fácil El clan fácil Los mensajes Es fácil Así que Todo fácil Vamos a la casa de subasta En la cual Tenéis el precio Que cuesta Nouridium Y lo que vosotros Pujáis O ofrecéis En créditos ¿Vale? Esto no es una puja real ¿Qué quiere decir? Si pujáis 200.000 créditos Y no os lo lleváis No os devuelven el dinero Ejemplo Si pujáis 200.000 créditos Os lo lleváis Y en el último segundo Os lo quitan Esos 200.000 créditos Los perdéis No os lo devuelven Ya hablaré de la subasta Y diré todos los precios De las cosas más importantes Pero en el momento Te voy diciendo algunos Aquí Del LF3 Son 10.000.000 de créditos Yo no tengo obviamente Esa cantidad Antes sí La Goliath Son 50.000.000 El Iris Creo que está por los 100 Vámonos por aquí atrás Estas son las cosas más buenas Por lo que más la gente empuja El escudo El escudo Este que es el bueno El mejor escudo que hay Cuesta también 10.000.000 Y este que es el mejor motor Cuesta No sé 5.000.000 creo que era O 2.500.000 Con suerte Os lo podréis llevar Bueno Espero que os haya gustado Este tutorial rapidísimo De la interfaz Y que os hayáis quedado Con todo Ya hablaré De cada cosa Un poco más Detenidamente Por decirlo de algún modo Un día Y bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima